En esta ocasión vamos a inmunizar nuestra memoria USB ante cualquier virus persistente como el del acceso directo. Antes que nada, haremos un backup de nuestros archivos, o en el caso que no lo necesitemos procedemos, pues vamos a tener que formatear nuestra memoria. Hacemos clic derecho y clicamos la opción formatear. Pero antes seleccionamos la opción NTFS. Iniciamos el formato y esperamos. Una vez esté el formato completado, ingresamos a la memoria y creamos una carpeta con el nombre que ustedes quieran. En mi caso, le llamaré archivos. Regresamos a la unidad USB y esta vez vamos a hacer clic derecho propiedades. Vamos a la pestaña seguridad, opción todos y clicamos el botón editar. En las palomitas vamos a deseleccionar todas las opciones, menos la que dice, lectura. Aplicamos y aceptamos. Ahora vamos a la carpeta que creamos anteriormente y hacemos lo mismo en propiedades y en la pestaña seguridad, pero esta vez vamos a seleccionar todas las casillas. Y aplicamos los cambios. Listo, ya tenemos la memoria inmunizada. Vamos a probar con un archivo cualquiera, pues voy a crear uno y lo llamaré por ejemplo, virus. Hagamos el intento de copiarlo a la carpeta raíz de la memoria y miren. ¿No lo deja copiar? El truco está, en que todos los virus, se alojan en la carpeta raíz de la memoria, y si les cambiamos las propiedades de escritura, no va a permitir su copia, por mucho que lo intente. A diferencia de la carpeta que hemos creado, con las propiedades de lectura y escritura normales, que se deja grabar y borrar con normalidad. Acá no deja grabar y dentro de la carpeta, si se puede. Bueno ya tenemos una memoria totalmente vacunada e inmune a estos molestos virus, si te gustó dale un like o suscríbete, hasta una próxima ocasión.